Y considero que, como he mencionado anteriormente, que la economía va a ir normalizándose a escalas lentas y a sabiendas de que este ente, como corresponde, debe ayudar a los ciudadanos, voy a apoyar este proyecto dando un voto de confianza. Solo remarcar que la ayuda a la comunidad a través de créditos blandos que puede otorgar el ente sea de forma de que todos acceden a ello, y no solamente sean unos pocos, y que el monto sea considerado para que los ciudadanos puedan estar respaldados y se sientan de esa forma. Como sabemos, el mangrullo se obtuvo de una lucha de dos pueblos, disculpen, ante una terrible crisis económica. Por ende, se debe trabajar para la contención de nuestras pymes a través de ayudas financieras y que el ciudadano los devuelva, como lo hacen muchos, peso a peso. Pero el objetivo central de este ente también es que trabaje para una reconversión productiva. Y se genere mano de obra local. Mi voto positivo se da con la confianza que a partir de este presupuesto se pueda cumplir con la reconversión productiva y la asistencia financiera para los que necesiten. Pero decirles que me parece muy desprolijo cómo se presenta este presupuesto, en donde no se pudo evaluar punto por punto determinadas partidas con los diferentes directores. Sabemos que un presupuesto es una proyección, planificación anual de las actividades que va a realizar el ente. Y que la realidad de los gastos los obtendremos en los ejecutados y reestructuración. Pero debo decir que también... ¡Gracias! ¡Gracias!